Pasa el amor, pasa el dolor y pasa la amargura Pasa lo que inquieta, pasa el tren a veces y a veces no pasa Y pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada Y luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria se muere el amor Aquí huele a llanto, de llanto que moja Paredes del cielo y orillas del mar Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria hay heridas de amor Heridas de amor Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos Entra en mi vida Soy yo, guapo Ya estoy en México Ordena que incendien los cacautales Que no queden nada en pie Te hablo más tarde para vernos Tu regalo de bodas Mi querida Miranda Pasa el amor Pasa el dolor Y pasa la amargura Pasa lo que inquieta Pasa el tren a veces Y a veces no pasa Y pasa que te cuento todo Porque a veces pasa que no digo nada Y luego se te olvida Que te quiero tanto Y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena ni gloria Se muere el amor Aquí huele a llanto Aquí huele a llanto Del llanto que moja Paredes del cielo Y orillas del mar Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Y heridas de amor ¡Ah! Pasa te estaba esperando Siéntate a mi lado A ver si se te pasa Hay tanto frío afuera Ya que adentro el ánimo Se nos congela Pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada Y luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa A veces pasa que agendamos las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena que mata y golpea ¿Te ayudo? Dime una cosa A ver ¿Por qué la gente no vive en el amor? Ay, porque siempre tenemos que regresar a la realidad Oye ¿Todavía no me has dicho que esperas de mí como esposo? A más de que seas mi amante Ajá Que seas mi compañera Ajá Que seas mi amiga Sobre todo mi cómplice porque tú y yo vamos a ser muchas cosas Eso de las locuras me encanta ¿Y tú? ¿Qué esperas de mí como esposo? Yo espero que seas mi compañera O sea, que los dos seamos iguales Que también me apoyes en todas mis locuras Que me dejes equivocarme Que me impuses a realizar mis sueños ¿Qué haces? Poniéndote joyas Ay, ha, 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 ha ¡ horizon mi amor! Se me antoja que mañana nos vayamos a dar una vuelta en el diálogo por toda la playa Es exactamente lo que yo tenía en mente ¿Y sabes qué? Con un poquito de suerte vemos delfines y quizás hasta ballenas ¡Qué rico! ¿Sabes? Cuando me recupere económicamente, yo te voy a invitar a recorrer el norte del país, ¿no sabes qué belleza? Pues tú sabes que yo te sigo a donde sea Alejandro, voy a empezar un negocio en la hacienda Estuve pensando y es una buena forma de darle trabajo a muchas mujeres ¿En qué negocio? Chocolate Voy a producir chocolate golosina y chocolate con calidad de exportación Oye, qué buena idea Ay no, ¿por qué trajiste el celular? No contestes A ver, dámelo, 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 dámelo Por lo menos quien llama, ¿eh? No Sí, vamos a ver Es el celular de Gabino ¿Dónde está? Sí, Gabino, ¿qué pasa? Sí, Miranda está aquí conmigo Pasa Gabino, haz lo que puedas Llévate a las recolectoras a la casa grande Nosotros salimos ahora mismo para Tabasco Por Dios, ¿no qué está pasando? Incendiaron los cacautales y todas las casas de las recolectoras Padre, ¿a dónde vas? No te preocupes, mi amor Luego vengo por ti, por tus hermanas Hija Hija Respira Respira, respira profundo No te vayas, mamá No me tardo, mi amor, no me tardo Pasa La verdad, dime que se quede Déjame Tu mamá se va a perder Ya sé, ¿quién eres tú? Mamá Florencia Hija Hija Doctor El ritmo cardíaco es muy débil, madrina También el pulso, Juan Si entra en paro cardíaco, el aborto será inminente No puede ser La tenemos, la tenemos, doctora Voy a inyectar un miligramos de adrenalina No, no, madrina Vas a matar al producto Tengo que salvar a mi hija, Juan Si matas a su hijo, de nada servirá haberla salvado Ella es mi hija y no me importa nada más Doctora de Aragón, por favor Sí, patrón No se preocupe Todas las recolectoras están ahí en el púrtico No hubo herido ni nada, gracias a Dios Yo estoy aquí en la biblioteca con Nati Perfecto Dile a Gabino que ya vamos volando Pero el avión tiene un ruido raro Y el piloto quiere que sigamos directo a México Sí, patrón Pues de todas maneras, aquí ya no hay nada que hacer El fuego ya se acabó Y Gabino Gaia con algunos hombres Están tratando de limpiar los cacahotales Sí, en cuanto llegue, yo le digo que le hable Ay, Nati Verdad que la patrón es bien buena gente Mira, pa, nada le importó todo lo que se estaba quemando Ella está más preocupada por todas nosotras Es buena porque es la heredera Oye, pero heredera de qué, mi viejita Del Coco Bosch Te voy a decir un secreto El chocolate va a salvar a la niña Miranda El chocolate, ¿por qué? Ya verás, ya verás En cuanto encuentre dentro de ella el Coco Bosch La patrona estará a un paso de la felicidad Ay, mi viejita Dices tantas cosas que no entiendo nada Pero mira cómo estás Ándale, vamos a que te limpa y que te dé algo de comer De repente, vamos, vamos, sí, vamos Ay, mira, voy a preparar el chocolate para todos Y ya verás como todo Nos vamos a ver muy bien Vamos a tomar el chocolate ¿Qué noticias me tienes? Ya incendiamos los cacahotales Y las casas de las recolectores ¿Algún muerto? Ninguno Ay, qué lástima Es malo desearle el mal al prójimo, Bertita Recuerde que el que por otro pide Por uno aboga Bueno, será para la segunda cosecha Por el momento déjala sin del paz Yo te aviso cuando le hagas a Miranda la segunda oferta Para comprar en la Santa María ¿En cuanto a tu pego? Además del dinero Quisiera Miranda San Llorente para mí No, Florencia No, Florencia, por favor, trata de estar calmada No es bueno que te enojes Yo me voy a ir Para que no te sientas alterada con mi presencia Solamente estaba registrando tus signos Pero ya me voy Juan se va a quedar contigo, ¿eh? Ya no debe tardar No, mamá No te vayas Tengo que agradecerte por haberme dado la vida No me dejes, mamá Ya lo hiciste una vez No te quiero perder Perdóname, mamá Papá En este momento iba a la oficina Me habló Fabricio para contármelo de Florencia Y me dijo que ustedes ya estaban aquí ¿Y Alejandro? Fue a ver a Daira Ah Papá Nos vamos a quedar aquí durante un tiempo ¿Está bien? Por mí no hay problema Sé que ya regresó Berta Me lo dijo Charo Y no quiero que esté solo con ella Es una víbora No, no, no No te preocupes, hija Berta no me puede hacer nada De cualquier forma Con Berta una precaución nunca está de más ¿Qué vamos a hacer ahora que ya está aquí, papá? Lo que ya dijimos La vamos a enfrentar Avísale a Renata A Fabricio A Fernanda Y claro También a Alejandro ¿Estás seguro? Sí Totalmente Como tú digas Por fin Berta nos tendrá que dar una explicación a todos ¿Estás seguro de lo que piensas hacer? Estoy más seguro que nunca, Fernanda Este es el mejor momento para que Renata sepa la verdad ¿Qué verdad, papá? Ay, doctora Entiendo que mi papá la quiera mucho Pero este día es muy íntimo Y solamente los interventes de la familia vamos a estar presentes Así que bueno Le ruego que venga otro día con más calmita, ¿sí? No seas irrespetuosa, Renata Tú no te metas, Fabricio Porque te va peor conmigo y lo sabes Yo Yo también soy parte De esta familia, Renata Justo por eso estoy aquí No, 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 no A ver ¿Cómo le explico? Usted no es nada de nosotros Si acaso Es la amante de mi papá Pero eso no le da ninguna atribución Renata, no seas grosera Ay, por Dios ¿Cuántos defensores de esta mujer? Ya estará contenta ¿Qué les da, eh? Ya basta, Renata El otro día te dije que cuando llegara Berta Le iba a decir quién era tu madre Y lo voy a hacer Es Berta, ¿verdad? Por favor, papá, dime que es ella Dime, dime que Berta es mi mamá Te lo suplico ¿Qué más quisiera yo, mi amor? Pero no es así Tu madre es ella Fernanda de Aragón No, no, no No puede ser, no puede ser Me están mintiendo No es verdad Ella no puede ser mi madre Es ella, Renata Mi mamá está aquí para recuperar lo que le arrancaron Renata Lo que yo le dije a tu papá No, no, ni trate de respetarme No me interesa Lo único que quiero es que por ningún motivo se vuelva a meter conmigo o con mi familia Yo lo único ¡Cállese! Florencia le invitó a su boda Y la fiesta ya se acabó Así que como verá ya no tiene nada que estar haciendo de aquí Váyase de mi casa lo más pronto posible Digamos que es usted El típico invitado y incómodo La doctora solo me estaba ayudando Que lo haga Pero que no te toque Salga ¡Ándale! Necesito hablar con mi hermana Se le paga para que te atienda como médico No para que se porte como si fuera tu mamá Por favor, Renata, cálmate No quiero colmarme Todos son unos mentirosos Ustedes dos siempre se vieron ¡No! Guarda silencio Tengo varias cosas que explicarte No quiero saber nada ¡Nada! ¡No, qué dramas, Dios mío Ni ganas dan de llegar a esta casa con esas caras Voy a ver a la pobre Renata ¿Ves todo lo que provocó tu regreso? Con permiso Tú no vas a ningún lado, Berta Estamos esperando para aclarar todo No te equivocas, querido Yo no tengo nada que aclarar con ustedes Ahora mismo Nos vas a decir A todos Lo que pasó aquella noche ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo, Fernanda? Sí, tú lo sabes Y lo vas a decir Ahora Perfecto El que pregunta lo que no debe Escucha lo que no quiere Muy bien Aquella noche Cuando Alfredo llegó a la siena ¿Qué pretendes, Berta? Decir la verdad, Alejandro ¿No era eso lo que todos querían? Ya lo entendí todo, Alejandro Alfredo Luque Era el hombre al que le disparé ¿No es verdad, Fernanda? Sí Por Dios, Gonzalo Déjame explicarte ¿Explicarme qué? ¿Que viniste a vengarte de mí Y acabar con todo lo mío? No, Padre No, tranquilízate Suéltame, Fabricio Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena Sin pena ni gloria Se muere el amor Aquí huele a llanto De llanto que moja Paredes del cielo Y orillas del mar De llanto que aumente el mundo Aceteció Gracias.